Caliente, caliente, caliente. Así se viene el día de hoy la actualidad de Fórmula 1 con un Valtteri Bottas que no veas cómo se ha quedado de tranquilo después de hacer estas declaraciones, ¿no? Hablando bastante mal de Sergio Pérez, diciendo que le falta confianza. Y yo tengo un refrán para decirle a Valtteri Bottas que cree el ladrón, que todos son de su condición. Porque lo que te pasó a ti con Hamilton, que ahora vamos a analizar tranquilamente, no es lo mismo que le está pasando a Sergio Pérez con Max Verstappen. Analizaremos también, amigos y amigas, en la actualidad de hoy, cómo Max Verstappen ha llamado amigo a Checo Pérez. Amigos, estamos en Navidad y aquí todo el mundo tiene buen rollo ahora, me lo vais a explicar, me lo contáis en los comentarios o qué está pasando. Declaraciones muy extrañas, quiero que veáis esos comentarios también y lo que ha hablado, obviamente, Checo Pérez. Pero también para los últimos, como siempre, que estáis al final del vídeo, vamos a ver algo muy interesante, que es cómo Checo Pérez, aparte de también en el Estadio Azteca, que ya tienes el vídeo anterior donde lo repasamos, en el concierto de Luis Miguel también, toda la gente aclamándole, siendo sensación, vamos a repasar algunos vídeos que nos han enviado los aficionados y nos han pedido que mostremos al final del vídeo en esta mini sección que incorporamos al final, con toda esta información más chula para los más íntimos. Bienvenidos a Formaniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y como siempre, ya sabes que tienes más contenido en la web, hoy no hemos podido actualizar, pero mañana y siempre, cada día actualizamos noticias diferentes, y te dejo también el link en el primer comentario fijado de Instagram, que allí siempre puedes encontrar vídeos que obviamente aquí en YouTube no vas a encontrar. Recomendarte, cómo no, que veas este vídeo que se está viralizando en las últimas horas, donde Carlos Sainz se descartó de Audi, lo dijo muy claro, las intenciones, esto afecta directamente al futuro de Checo Pérez, lo tienes en el último vídeo, así que nos vamos ya a lo que ha pasado en la actualidad de hoy, que no viene flojita, como digo, viene caliente, caliente y picante, diría yo, porque el picante lo ha puesto Valtteri Bottas. Luego vamos a ver lo de Verstappen, cómo está jugando... Déjamelo en los comentarios, ¿no? Porque siempre los aficionados muchas veces sabéis más que lo que hacemos nosotros, por eso es Formaniáticos lo construimos entre todos, ¿no? Porque yo ya no sé ni ver qué estrategia, esa es la pregunta del día de hoy que quiero que me respondas en los comentarios, qué estrategia está siguiendo Verstappen con estas declaraciones, ¿no? Quiero que me lo decís en los comentarios, amigos y amigas. Fijaros, Pérez necesita más confianza en sí mismo para hacer a Verstappen declaraciones muy, muy, muy contundentes, diría yo, de Valtteri Bottas. Vamos a analizar y a repasar un poquito, entre medias de que habla Valtteri Bottas, lo que sucedió con él y lo que está sucediendo con Checo y Max Verstappen, porque claramente se están subiendo aquí al burro, que si Barrichello, que si Bottas, aquí todo el mundo que era segundo piloto ahora era bueno, ¿no? Pues no, parece ser que no, o sí, vamos a discutirlo, ¿no? Dice, necesitas tener esa actitud de que puedes derrotar a cualquiera, decía Valtteri Bottas, no puedes afrontar un fin de semana y decirte a ti mismo que no vas a poder vencer a tu compañero de equipo. Dice, ya estás perdiendo si haces eso. Valtteri Bottas, tú no has tenido que vivir eso porque tu coche siempre ha sido igual, porque tú nunca has llegado a molestar a Lewis Hamilton. Entonces, como no has supuesto un peligro para poder alcanzar las metas de que Hamilton ganara el Mundial con Mercedes, no han tenido que hacer nada. Por lo tanto, tú ibas con confianza el fin de semana. Y mientras iba pasando el fin de semana, Hamilton demostraba que era mejor que tú. Esto lo han intentado hacer él con Max Verstappen y Checo Pérez. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado, amigos y amigas? Pues muy sencillo, nos hemos encontrado un Max Verstappen diciendo yo estoy aquí para ser el primero, un Christian Horner diciendo no se tiene que fijar Checo en Max Verstappen, incluso en el año que viene no le pondría ni la telemetría, todos los avances que han habido de Red Bull van en perjuicio de Checo Pérez, Checo Pérez, por ejemplo, en Barcelona diciendo quiero volver a la versión anterior del coche, ¿esto qué es? No se puede. Tantas cosas y variables que tienes analizadas que han dado para más de 700 vídeos durante este año en Esport Maniáticos y tienes analizados. Es un pequeño resumen de esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Pero dice, ya estás perdido si haces eso. En ese sentido, es un deporte en el que siempre tienes que tener mucha confianza en ti mismo, decía Valtteri Bottas, y confiar en tus habilidades. Claro que sí, pero si te ponen un coche que cuando giras te lleva fuera de la pista, Valtteri, insisto, eso no lo has tenido que vivir tú, pues es algo complicado, si más no, ponerte al nivel de Verstappen. Lo hemos visto como en Bakú había una diferencia de 2-3 km por hora entre los dos pilotos, y en otros circuitos era de 18-20 km por hora de paso por curva. Valtteri, insisto, contigo no hizo falta. Si no tienes esa confianza en ti mismo, acabarás entrando en una espiral negativa y muy difícil de gestionar. Eso ya se nota en el cronómetro y la consistencia. Como diciéndolo, por eso Checo cae en el crono, ¿no? Las cuales diría que viendo lo que le está pasando a Sergio, sin duda, le falta confianza. Y lo podemos ver en sus resultados. Duro, ¿no? Duro porque es como ver una declaración de alguien que no se está enterando de lo que está pasando porque a él no hicieron falta hacerle ese tipo de perjuicios. No sé si me estáis captando o no. Dejádmelo en los comentarios que ya sabéis que esto es un vídeo, pero a ver es un vídeo que a mí me gusta leer la conversación, ¿no? De cómo vosotros entendéis esta noticia y todo lo que comentamos. No pienso mucho en aquellos años, decía, ya haciendo, claro. Esto como barriquelo, como masa, aquí todos se están subiendo al carro, ¿vale? Aquí te va a venir masa y te va a decir yo era mejor que Alonso. Claro que sí. Pa' todos vosotros. No pienso mucho en aquellos años, en 2021. Llegó el momento en el que tuve que aceptar ese rol, rol de piloto secundario, que Checo no quiere aceptar. Por algo será. Ya lleva tres años, ¿eh, Red Bull? Fue en mi último año junto a Luis, cuando ya se dio por vencido. Checo no se podría haber retirado con 13 años en la Fórmula 1. 33 añazos ya que tiene Checo y quiere disfrutar de la familia. Y se ha decidido que no hay cambio de Checo en la Fórmula 1 por otro piloto en Red Bull. En cada uno de los cinco no pude ser mejor que en él en el cómputo general. Creo que estaba en su mejor momento. Luis habla, ¿no? Y dice, y tuve, tuvo grandes actuaciones. Pero me da la sensación de... Pero no me da la sensación de que haya cambiado. Yo sigo pensando que si voy confiado y tengo un gran día, puedo derrotar a cualquiera. Claro que sí, Botas. Claro que sí. Mejor dedícate a enseñar el culito, pero claro que sí. Y ahora vamos a ver, antes de ver lo de Luis Miguel y todo eso, las palabras de Checo y Verstappen, que... ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Yo me estoy perdiendo. Yo me sacan de la telemetría y me pierdo. ¿Qué estrategia psicológica hay detrás de que Verstappen diga que son amigos con Checo? Es que vais a alucinar con las declaraciones. Ya lo digo, esto no es broma. O sea, es que son declaraciones heavys. Para lo que ha dicho en el pasado, claro. Creo que nuestra relación es realmente buena. Esto ya es Max Verstappen, última hora. Creo que toda la ingeniería, cuando estamos en todas esas reuniones durante tantas carreras, creo que ha sido bueno. Claro. Sobre todo justo después de Bakú cuando Verstappen decía no entiendo nada, ¿por qué no pilló a Checo? Etcétera, etcétera. Y hemos estado empujando a veces en diferentes direcciones. ¿Entendéis? Verstappen tira para un coche con una delantera fuerte, Checo con una trasera estable. Se lo dice ya el propio Verstappen, que lo único que había dicho Verstappen sobre la diferencia entre Checo y Verstappen es que no estaba en el coche. Aquí ya comienza a asumir que está en el coche. Cuidadito, ¿eh? Y para que veáis que no lo he puesto ni en portada, ¿eh? Pero para que no me digan no, es que tal... Pero para mí dice eso. Pero bueno, como para muchos sé que no, no lo puedo importar. Dice, y hemos empujado a veces en diferentes direcciones, decía Max, pero al mismo tiempo hemos estado pidiendo fuertemente las mismas cosas, ¿no? Ahí sí que me pierdo. No entiendo qué mismas cosas puedes pedir cuando tu compañero o equipo tiene un estilo de conducción totalmente diferente al tuyo. Eso también ha sido positivo para el equipo, decía Verstappen. No, para el equipo no, para ti, Verstappen. Todo lo que ha pasado a partir de Jeddah y Bakú ha sido positivo para ti. Y cuando se acabó todo lo positivo que había para ti, entonces, sin quitarte lo positivo para ti, intentaron ser positivos para el equipo. Y cuando ganaron el Mundial de Constructores, entonces, intentaron hacer ver a la prensa que estaban ayudando a Checo. Pero no lo ayudaron. ¿Vale? O sea, que el equipo era para ti. Verstappen, no te equivoques. Puede ser lo que sea, cosas, y aquí ya hace referencia a lo que hablan Checo y Verstappen cuando están fuera de pistas. Y aquí viene cuando va a decir que es su amigo. Que yo flipo. Ya os digo que yo alucino. O sea, amigas, déjame en los comentarios que entendéis vosotros por esto. Puede ser lo que sea. Dice, cosas relacionadas a la familia, lo que hablo con Checo, ¿no? Dice Verstappen. Lo que hacemos fuera de las carreras. Lo que surja. Cosas de la vida. No sé, han onadado. Dice, lo que sea que hables con tus amigos. Ahora son amigos. En Baku y en Llega, no. Ahora son amigos. Cuando tenía que cederle una quinta posición para el subcampeonato el año pasado, no. Ahora son amigos. No entiendo nada. Que alguien me lo explique en los comentarios porque veo muy extraña esta estrategia de Verstappen. no sé si está aprendiendo del maestro Fernando Alonso que sabe muy bien hablar siempre como bien dijo Norris que lo dijo y lo abucheamos y tal, pero tenía razón. Alonso sabe medir sus palabras porque antes le han pegado 25 palizas skins con las declaraciones inglesas en la prensa. Lleva mucho basado en Fórmula 1 Alonso y sabe lo que es la Fórmula 1 y amigos y amigas parece que Verstappen está cambiando su estrategia respecto a Checo dice muy rara vez hablamos de las carreras. Creo que es lo único de lo que hablamos. Es raro que hablemos de las carreras que es lo último, perdón. O sea, no hablan de carreras. Y Checo, pues Checo, pues Checo es, ya os digo, después de Jesucristo pues tenemos a Checo y luego ya debatimos quién es el tercero, ¿no? Dice, fíjate lo que dice Checo antes de ver lo del concierto de Luis Miguel que ya va, o sea, a Checo ya no lo van a invitar a ninguno. O sea, tú eres cantante o lo que sea, no lo invites a Checo. Se acabó tu concierto amigo y amiga, o amiga. Da igual los años que lleves preparando ese concierto, lo importante que sea o los millones de seguidores que tengas. Van a acabar cantando Checo, Checo, Checo. La primera vez que le vi fue en Melbourne, decía Checo sobre Verstappen. Y ya me di cuenta de que tenía algo especial. A mí estas declaraciones, tío, me parecen tan raras que es que no entran ni a palazos, ¿no? Es que no entiendo nada. Se podía ver que era un piloto con mucho talento y una gran confianza en sus posibilidades. ¿Qué talento? Si venía de los autos de choque Verstappen. Dice, a día de hoy Max es más tranquilo, sigue igual de confiado creyendo en sus posibilidades, pero tiene un carácter más tranquilo. Eso es verdad. Ahora que no tiene que adelantarse con nadie, no va haciendo muchas irregularidades, ¿no? Dice, ahora es un chico más relajado, ¿no? Es que me imagino a Checo después de hacer este tipo de declaraciones yendo con su mujer y no sé, me gustaría escuchar que hablan, ¿no? Amigos y amigas, Checo, Luis Miguel, ya sabéis, Checo, voy a quitar sonidos, allá donde va, triunfa, ¿no? Es como la Coca-Cola, amigos y amigas. Dice, Checo Pérez se roba show en concierto de Luis Miguel. Esto es eluniversal.com.mx, o sea, madre mía, es que ya os digo, Checo llega demasiado, demasiado de lejos. Y me dice, you are not on the way to watch this video. Ok, no problem, my bro. Tenemos vídeos. ¿Qué te piensas? ¿Que no tenemos vídeos? Pues los vamos a enseñar. Y son vídeos que nos han mandado de seguidores que han subido sobre Checo, etcétera, etcétera. Este es uno que podemos ver. Seguidores hablando con Checo, buscando su autógrafo, buscando la foto, buscando el momento, que todo el mundo está deseando, incluido obviamente yo, y tú que estás detrás de la pantalla escuchando, estás viendo esta noticia de Checo Pérez. Mirad, así la gente clamaba a Checo Pérez. Voy a dejar los links, los tenéis, los dejaré en la descripción, para que podáis ver los vídeos con sonido. Voy a poner sin sonido porque estoy cansado ya de que YouTube voy a tener que pagar. Yo por hacer vídeos, señores de YouTube. Bueno, vamos allá. Y veis como a Checo le piden autógrafos. Aquí en este momento, por ejemplo, creo que estaban diciendo Checo, Checo, fijaros la cara de felicidad del chico ese como diciendo me ha tocado la lotería, da igual ya que no me toque el boleto premiado. Este año me ha tocado y ahí estaba su padre. Esto es en San Luis de Potosí, creo que con el concierto de Miguel. Decidme si es ahí, que a lo mejor voy un poco. Y aquí sí, aquí ya es Checo entrando, fijaros como la gente le aplaude a que están diciendo Checo, Checo, Checo tímidamente ahí con su mujer. ¿Vale? Y podéis ver ahí otro momento clave. Es que ya os digo, Checo es tendencia por todos lados, no puede ir por ningún lado. Fijaros aquí como también nos encontramos a Checo en pleno en pleno concierto, como hemos visto, habéis visto como lo han sacado ahí en pantalla, o sea, fijaros que es lo que te digo, si eres cantante, no seas tonto, no te lleves a Checo a tu concierto que te va a quitar el protagonismo. Mirad cómo cantaba, cómo le gusta a Checo Luis Miguel, ¿no? ¿Os gusta a vosotros y a vosotros, amigos y amigas? Dejadnos en los comentarios a mí, sí, si le gusta a Checo, a mí me gusta. Y aparte que también lo había escuchado. Mi devoción, pero oye, mira. Y fijaros, más datos aquí, Luis Miguel, 18 de diciembre de 2023, otro vídeo de Checo ahí, fijaros, con su padre en el concierto, ¿vale? Fijaros la gente ahí, cómo intenta hacer selfie que salga Checo, Checo es impresionante. A ver si por favor nos comportamos este 2024 y por favor nos comportamos y nos comportamos, ¿no? Y lo dejamos así de momento porque estamos intentando crear buen rollo con la Fórmula 1, claro que sí, para tener una temporada con igualdad, ¿no? Y por último, os dejo este vídeo para que veáis. You are not allowed to watch this video o mira, yes, I am allowed to watch better videos, ¿no? ¿Cómo estoy mejorando el inglés, amigos y amigas? Lo dejo ya, que no tengo sentido el humor. ¿A qué digo esta tontería, no? Bueno, seguimos. Y aquí fijaros, esta es la llegada con la mujer, con Checo, ¿vale? Fijaros la gente, loca perdida. Os dejaré los links en la descripción para que podáis ir a ver los audios y escuchar cómo le llaman, cómo le... le de esto. Es que me hace gracia porque a veces me salen relacionados que es que no he visto para nada, pero claro, aquí tengo que clicar. O sea, yo ya iba a acabar el vídeo, pero no puedo. Vamos a clicar, ¿qué es esto? ¿Por qué te gusta Chistapen? Hay algunos que de verdad, ¿eh? No entiendo nada, es una canción, ¿no? Qué altestima. Podríamos haber acabado aquí riendo un poco y hemos acabado con un vídeo que no, que tonto. Os dejo en los comentarios, perdón, en la descripción, en lo primero de la descripción, os dejo todos los links a estos vídeos para que los podáis ver con sonido, amigos y amigas, así podemos monetizar este vídeo si YouTube nos deja, ¿vale? Gracias señores de YouTube, al menos para Navidad, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Y os leo en los comentarios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Verstappen? Esto es lo que yo no entiendo. Yo a mí ponme telemetría y te digo, tío, que lo tiene dominado, que no lo tiene dominado, y te ha cierto un 70%, 80, 90% de los grandes premios, ¿no? Sabiendo el primer día del viernes, pero, y me pierdo, ¿qué está haciendo Verstappen? ¿Tiene miedo otra vez? Tiene miedo porque sabe qué pasó al principio de 2023 y que se puede repetir más fuerte la competencia de Checo en 2024, más y aún sabiendo que en este 2023, por ejemplo, hemos estado nosotros y tantas otras personas también analizando con lupa al Red Bull para que no se salga de la vía, del tren y no favorezca más Verstappen. Esto ya 2024, esto no lo sabían en 2023 que iba a ser así. Ahora en 2024 saben perfectamente que estamos reponiendo baterías para llegar bien fuertes a Varein. Hasta en los test vamos a estar pendientes si hay sabotaje para Checo. Amigos y amigas, os leo en los comentarios, ya sabéis, os dejo en el comentario fijado el link a Instagram para que veáis vídeos graciosos de Fórmula 1, ahí os vais a reír muchos, con los Reels, ¿vale? Clicar en la pestaña de Reels y también os recomiendo ir a Dailymotion y mañana a la web que habrá noticias nuevas. Os leo en los comentarios que está haciendo Max Verstappen.